El día de hoy vamos a hacer un recorrido por el ecoparque natural Las Lajas, que es una reserva natural que queda cerca al municipio en el que yo vivo, que es Belén de los Andaquíes. Entonces nos vamos a entrar en esta reserva natural para salir de la rutina y estar en contacto con la naturaleza, respirar un poco de aire puro, entre otras cosas. Nos encontramos más cerca de la zona alta del ecoparque natural Las Lajas. Se puede apreciar que el ecoparque se reforestó de manera natural, anteriormente esto era puro potrero. Se encuentra muy cerca a la cabecera de nuestro municipio, Belén de los Andaquíes, reconocido por ser el municipio verde y protector del agua. El ecoparque natural Las Lajas cuenta con una gran cantidad de bromelias, retienen agua para los animales y ayudan también a la conservación pues de la humedad y a la reproducción de ciertas especies. Ya estoy por llegar, el cansancio es evidente. La vista que se aprecia desde acá es espectacular. El aire que se respira, el silencio, es una tranquilidad indescriptible. A todos ustedes, Belenistas y demás personas que ven este video, a cuidar, a cuidar la naturaleza, a disfrutar, a amar a la Pachamama.